Muy buenas a todos en Yurikis, estamos aquí en un nuevo vídeo y en un nuevo juego sí o qué y a ver sé que hay otras series que no que no he continuado como returos de Obradin que la voy a continuar vale pero es que este juego sale hoy y tenía ganas de probarlo ya sabéis que yo traigo juegos raros pero este juego lo he traído en especial porque bueno ahí se está viendo la bola de cristal que por cierto se mueve esto cuando hace así la bola de cristal un personaje que ahora veréis el personaje y lo he traído especialmente porque me recuerda a dos juegos que yo jugué de joven bueno si joven aún pero de niño vale little big adventure y dragon's light me recuerdan muchísimo el personaje a little big adventure y luego la forma de los gráficos a dragon's light vamos a darle a play y vamos a ver el juego es decir que el juego está en inglés de momento lo van a sacar en español con lo cual lo que iba a decir lo jugaré cuando esté en español seguramente esto va a ser una primera toma de contacto simplemente fue regla con fuerza, corazón y sabiduría inmediatamente por el querido monarca, el gordo de oro y el buen joven, pero bueno para mí todo inglés es difícil no veis, fijaros en el personaje ya si vosotros se estáis enterando y el inglés no me enteró mucho así que esto es lo típico de que eran cerrados no? con una vez quería darle la brasil lo veo ahí siniestro plan ¡Madre mía! Es que me recuerda muchísimo a los animados de DRAGOS NIGHT MADE THE CASTLE THEIR DOMINION WHILE THE PRINCESS BRAVELY FOUGHT SHE FOUGHT TO THE DUNGEON TAKER A PRISONER MAKER KEEP HER THERE AND LOCK THE DOOR INTERRUPT ME NO MORE SAID THE WIZARD AND DISAPPEARED YET WHAT HE REALLY SHOULD HAVE FEARED WAS LEAVING BUT A SINGLE LOCK CON UN SIMPLE LADADO CON UN SIMPLE CIERRE NO QUE TRABUCO INGLES QUE NO SE Es decir que es una aventura gráfica creo ¿Vale? Con lo cual es POINT AND CLICK Y nada, tenemos que caparnos de la prisión supongo ¿Ese mueve el esqueleto ahora que me doy cuenta? ¿Y ese también se mueve? Si, también se mueve Ah, la llave está aquí Tenemos aquí comida Si nada, menuda comida me han dejado que no puedo llegar a ella Vamos a mirar la ventana Ya sabéis que yo no soy de juegos típicos Con lo cual, bueno si soy de juegos típicos también Me gusta todo tipo de juegos pero me refiero Que últimamente Vale, a ver No puedo escapar Se ha caído la nona Hemos visto pero no se ha dejado mirar más Aquí se ha caído la lona pero no puedo hacer nada más Vale, listo Me tiro mucho rato aquí Lo pasaré, haré un corte pero espero no No, que no, al ser principio solamente coloca Este le tocas y se rasca el culo todo el rato eh ¿Por qué no coges la comida tú? Usa el... Mira, que dice Que te calles Ahí hay un tres, ¿por qué no miras el tres? ¿La toco a ella? No, salto también Vale ¿La toco a ella? Vale Es que todas esas cosas así No puede, pero hay esto Me saluda O sea que todo lo que toco hace algún movimiento, ¿no? Y la puerta, vale, la puerta se va A esta no la puedo tocar No, ese es el tío Todo, todo se mueve cuando lo toco ¿Y esto me hace lo mismo? Ah, a lo mejor cuando estás distraído con esto No, no puedo hacer... A ver... Hmm... Vale... No me puedo mover por la celda Eh, mira Es que es el algo Medallon Con este La ventana Tampoco, ¿no? Pues ha salido para atrás Medallon... ¿Qué más objetos llevo? Solo llevo un medallon ¿Esto no me sirve? ¿Con esto? Tampoco Con la comida... ¡Ahora! ¡Hombre! Por fin hemos encontrado algo A ver qué pasa ¡Ah! ¿Qué? 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 Están espero Mittelocrit ¿Yo? ', ¿ Yoo??? ¿Ah me lo da? Quiero la llave Ahora lo mejor, ahora que me lo estás dando... ¿Y se lo pido? Quiero.. Si les digo a este ahora que haga... Ese seguirá rascando el culo Por aquí no pasa nada nuevo Vale, pues al final había que repetir otra vez lo de lanzarlo ahí ¿Cuántas veces va a haber que repetir eso? ¿Habéis repetirlo otra vez? ¿A ver? ¿A ver? Estamos moliados Murrey eres tú Bueno, Murrey es un personaje de Monkey Island ¿vale? Que es una calavera por eso he dicho ¿Qué está pasando? Este es el malvado. ¿Cómo puedo conquistar el mundo si no puedo tener un momento de paz en mi propio castellano? Y tú, quédate. Creo que quiero que... Pues nada, que no me he dejado. Y si miro por la ventana... Este tiene aún ahí atascado en eso. La puerta... Yo ya la llevo, ¿no? Ahora vamos a subir por el esqueleto. Antes, como estaba guardia, no lo hacía, supongo. Dios, se ha escalabrado. Se ha escalabrado. Vale, ¿podemos usar la puerta o necesitamos la llave? Porque la celda no tiene llave, como podéis ver. No, no podemos usar la puerta. Supongo que sí, que tendré que hablar con un amigo. El de los tentáculos, que no sé quién será. Dale pan. Me gusta mucho el movimiento. La animación del juego mola un montón. Me recuerda también a Dragon Slime. A lo mejor no... En realidad no tiene ningún parecido, pero a mí me recuerda. Y a Little Pig Adventure también. Mira. Vale. Pues aquí. Ya sabéis, Yorikis, estará en vuestra mano que vuelva a subir este juego cuando esté en español, ¿vale? Porque en inglés ya sabéis que no me entero y es un juego de aventura. Y de historia, con lo cual. Un gato, un gato negro. Hola amigo. Nos saludamos. ¡Alla! ¡No! Me ha ido a este taculín, te ha llevado Pues nada, a ver Por ahí es por donde... Hemos venido por aquí, por ahí al fondo que hay Vale Hay alguien dentro, mirad el ojo Este tipo de juego me gusta mucho, ¿vale? Así que si os gusta, apoyadlo de verdad Porque lo subiré Y no, nada, lo jugaré Yo por mi parte, aquí arriba está esto ¡Eh! Una araña Son muy monos los bichos, ¿no? ¡Ay! Que se ha asustado Son kawais Está como torsión, ¿no? ¡Sí! ¡Eh! Ahí 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 Y ahí, perfecto Que no hay nada dentro, ¿no? ¿Pues la araña de donde se ha metido? Debería estar dentro ¿Qué? ¿Puedo hacer algo con esto? ¿Puedo hacer eso? ¡Ah! Ahora, vale Vale, pues ha sido todo casualidad, ¿eh? Por cierto, he cambiado el marco Es que el otro marco me parecía muy, no sé Muy sobrecargado Entonces lo he cambiado ¡Hala! ¿Habéis visto la capa de invisibilidad de Harry Potter? ¡Lol! Cada vez me gusta más el juego El bonus Vale, por aquí no podemos ir, supongo Tenemos que ir para acá Y el gatete mola un montón también ¡Mira la araña! Vamos a usar esto ¡Corre! Es que me recuerda totalmente a Dragon Light Esto es un evento que si no lo hubiese hecho seguramente lo hubiesen pillado Pero al hacerlo, pues se va al de largo Me encanta Vale, vamos a continuar No quiero avanzar mucho tampoco Así que será un vídeo, como digo De primer contacto Y bastante corto, ¿vale? Porque si lo juego en español ¡Eh! Que viene otra vez ¡Corre! ¡No! No me ha dado tiempo Ya me ha pillado Dragon Light total Dragon Light total Ya no me ven ¡Vamos! Si alguien no conoce Dragon Light Que lo busque Que lo busque Y lo vea Ya veréis como En algo tengo razón De que se le parece ¡Hala! No ha apagado la luz ¡Ah! No me veo Ok, avanzamos Estoy avanzando invisible Ha no oído un ruido Me ha enciendido la luz ¡Ahí va! ¡No! Que me caigo ¿Qué pasa? Pues tírate ¡Me han pillado otra vez! ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Tírate para abajo Si tu amigo El este Te ayuda No sé ¿Qué tengo que hacer ahí? ¿Y si me quito? ¿Me puedo quitar la capa? Quítatela Vuelve para atrás Para atrás no tiene pinta De poder volver ¿Vale? Está todo calladito Tengo que hacer algo Antes de que venga a pillarme ¡Ah! La araña La araña La había visto la araña ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? Como me gusta De verdad Vale, vale No tengo nada ¿No? Venga, va Levanta, loca La araña ¿Me vas a apagar otra vez la luz? Antes se ha caído Porque claro Vale, está a la oscura Eso es normal, ¿no? Caerse, supongo ¡Araña! ¡Araña, araña, araña! ¡Araña! Estoy dándole a la araña, ¿eh? ¡No! Era para abajo La araña no hace nada, ¿vale? Tengo que esquivar yo eso Este parece que va por el otro lado ¡Saltamos! ¿Y ahora la araña? No, aún no Vale, este va por arriba Con lo cual este Quiero que esquivarlo Agachándose ¿Y no es con la araña? ¿Tengo algo? No tengo nada Ahora la araña Ya está ¡Una montón! Me encanta este tipo de juegos De verdad Pues yo creo que lo voy a dejar por aquí Porque, a ver He avanzado muy poquito Pero como digo Quiero un primer contacto Quiero subir algo Rápido Y que veáis en concentro De juego que es Y me digáis si os interesaría Que lo siguiera subiendo, ¿vale? No sé cuántos likes pedir Pero bueno No... No voy a pedir ningún tipo de likes Simplemente con que vea un poco de apoyo y demás Lo seguiré subiendo Me gusta mucho Me gusta mucho el concepto Voy a ver qué pasa Me pillarán ahora, supongo Ya está, ya me han pillado Pero no voy a continuar Lo voy a dejar por aquí Y en Yuriki Si os ha gustado, ya sabéis Dan un like Más que nada Para que vuelva En español, ¿vale? No sé cuánto tardará En salir en español Pero lo quiero en español Eh... No tengo ni idea de inglés Ya sabéis Aunque no sé si hablarán mucho A lo mejor Realmente no hablan casi nada Bueno, si veo mucho apoyo Lo subiré en inglés Un saludo a Yuriki Y hasta luego ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!